Hola, mi nombre es Gabriel, les hablo desde Los Cerrillos, Departamento de Canelones, Uruguay. Estamos más o menos a unos 35 kilómetros de la capital, de Montevideo. Y un poco para contarles a través de Giramundo TV, como estamos viendo este momento de epidemia sanitaria por estos pagos. O sea que vamos llevando un mes y un poco más de una semana de estos episodios. El gobierno uruguayo ha optado por una estrategia de sugerir el tema de quedarse en la casa, digamos, el confinamiento, el aislamiento social o el aislamiento físico, sin agudizar en determinadas medidas que permitan o faciliten ese aislamiento, simplemente dejándolo librado a las posibilidades o buena voluntad de quienes así lo deseen. Esto ha llevado a que el respeto por ese planteo haya sido muy variado, en donde tuvimos un primer mes bastante cumplidor, hasta una semana de turismo. Y posteriormente, en estas últimas dos semanas, se ha relajado bastante esta solicitud, teniendo un movimiento mucho mayor de lo que tuvimos los primeros días. Evidentemente, igual, a pesar de esto, la falta de movimiento ha generado un fuerte simbronazo a nivel económico, principalmente para los más vulnerables. Desde aquellos que viven en la diaria, como los cuidacoches, aquellos que están en las esquinas, tienen los más variados oficios de busca vida, pero también, incluso, profesionales liberales que tienen contratos tercerizados, precarios, que se disminuyen la tarea, por ende tienen menos ingresos, por ende, dejan, digamos, están sintiendo la parte económica con mucha fuerza. A partir de ahí, los movimientos sociales han vuelto a tomar una estrategia ya tradicional en nuestro país, como son las ollas populares. Estamos hablando de cerca de 150 ollas populares en torno a Montevideo y Canelones, que son los centros poblados más grandes del país. Además de movimientos por canastas, donaciones, y otro tipo de estrategias para poder parar la olla, para poder dar una mano a estas personas que la están pasando bastante mal. Por otro lado, la discusión capital-trabajo, vamos a decir, o capital-vida. El gobierno ha optado por, básicamente, priorizar la ecuación capital, sobre todo a partir de los apoyos de las gremiales empresariales, de las gremiales de los grandes productores agropecuarios, que han sido quienes han sostenido políticamente un poco el apoyo al Poder Ejecutivo, pero que además, en la última semana, también han presionado para que, poco a poco, el Poder Ejecutivo empiece a dar señales de una mayor libertad para la apertura de sectores económicos. Por ejemplo, la semana pasada, retomaron sus tareas en el sector de la construcción, que involucra a 45.000 trabajadores y trabajadoras. Esta semana estarían retomando las clases 500 de las, un poco más de 900 escuelas rurales que existen en Uruguay, sin contar Montevideo y Canelones. Son unos 20.000 gurises, si no me equivoco, y unos cerca de 1.000 funcionarios entre maestras y apoyo auxiliar a esas escuelas. El Poder Ejecutivo ha instalado ahora este nuevo discurso de la nueva normalidad, el tener que acostumbrarnos a vivir en esta nueva normalidad, y en el cual ya ha anunciado explícitamente que no piensan grabar el capital, porque confían en que sean quienes saquen adelante al país de la crisis, una vez que esta nueva normalidad se comience a instalar. Ante esta situación, además, esta semana también se estaría introduciendo en el Parlamento una ley de urgente consideración, una ley que contiene más de 500 artículos, con temáticas muy amplias y muy diversas, principalmente en el tema de la seguridad, pero también temas de acceso a la tierra, temas de creación del Ministerio de Medio Ambiente, temas como creación del Instituto de la Granja, temas vinculados a la educación, sobre todo derogando algunos artículos de la ley de educación, votar en los gobiernos progresistas. Esto, en realidad, ha generado bastante malestar, porque las condiciones para poder discutir, pero sobre todo manifestarse en relación a esta ley, están bastante limitadas, y se entiende que si ya de por sí había críticas anteriores a que habían elementos de esta ley que no eran urgentes y que se estaban metiendo en un paquete como para poder sacarlas, hoy día menos sentido tiene, y además con las condiciones que tenemos para poder discutirlas y poder, en todo caso, plantear nuestros rechazos. Pero por ahí está un poco la situación en este momento, veremos cómo evolucionan en estos días, en relación a la enfermedad, los datos de Uruguay han sido bastante benevolentes, en realidad a la fecha tenemos un poco más de 500 infectados o personas que han cruzado la enfermedad, con 10 personas que han fallecido, esto en comparación a otros países, son cifras bastante aceptables o bastante buenas, pero, en fin, por ahí estamos, también esto es lo que le permite al gobierno poder realizar un poco las acciones que están realizando. Te dejo por acá, y estaremos informando, si la barra aún lo desea, en próximas oportunidades.